Lejos quedan las ganancias de ayer del IBEX. El selectivo español ha vuelto a cerrar este jueves con fuertes caídas y se ha dejado un 0,72%, una caída pequeña en comparación con Europa. Las bolsas de París y Berlín han cedido un 1,40 y la de Londres un 1,3. Los mercados mundiales continúan muy pendientes del coronavirus, que hasta el momento ha causado 170 muertes y más de 7.000 afectados. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, aseguró ayer durante una rueda de prensa que se trata del principal riesgo del mercado ahora mismo. La preocupación por el coronavirus continúa muy latente en Estados Unidos. Wall Street está registrando pérdidas a estas horas. La incertidumbre de la caba de Powell se está dejando notar en las principales materias primas, como por ejemplo el petróleo. Al cierre del mercado europeo, el barril de Brent cotiza con caídas superiores al 2,6% y se paga 57 dólares. En el marco empresarial, todas las miradas continúan puestas en Siemens Gamesa. Anoche lanzó un profit warning sobre sus resultados trimestrales. Es el tercero que se produce desde julio de 2019. La noticia no ha tenido una buena acogida en el mercado y sus títulos han perdido este jueves algo más de un 9%. Además, ya se conoce el sustituto de Luz Gallego al frente a Iberia. La compañía ha comunicado que será Javier Sánchez Preto, actual presidente y consejero delegado de Bueling, quien será la cargo de la compañía. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias.